Son exactamente las 6 de la mañana, a las 7 tenemos la grabación, estamos aquí en la Ciudad de México, y pues es día de trabajar arduamente. Llegamos de Mazatán, Sinaloa, a Ciudad de México anoche, el vuelo se retrasó y pues hemos dormido muy poco, muy muy poco. Pues estamos llevando a cabo, o más bien listos para empezar el rodaje, este nuevo video de banda MS en colaboración con el compa Caín León, que se llama Ojos Cerrados. Ojos Cerrados, ya lo mencioné a mi compa Bola, nos paramos como desde las 4 de la mañana, sin dormir, uno sin dormir, pero estamos bien contentos, ¿por qué? Porque estamos haciendo música, estamos haciendo colaboraciones, ahora una colaboración nueva con Caín León, que de antemano sabemos que le va a gustar mucho, es una rolita ranchera, y la verdad que estamos muy contentos, porque sabemos que va a ser un resultado positivo. Pues aquí estamos, esperando que llegue el compa Caín León, vamos a ir a maquillaje, vamos a preparar todo el rollo, el vestuallo, y en unos momentos más empezaremos a rodar. Qué suerte encontrarte, mi hija es súper fan de ustedes, es mi gusto. La música es hermosa. Sí, gracias, gracias. Felicito, sigan haciendo ese tipo de música. A ver, a ver, a ver, ¿quieres, entra en el cuero en tu...? A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Quieres, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quieres, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quieres, a ver, a ver, a ver, a ver? ¿Quieres, a ver, a ver... Días que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo... No quería probarlo... Bueno, estamos en el rodaje, la primera escena del video, o más bien la primera escena del rodaje, y estamos en un lugar así medio oscuro, algo tipo muy nostálgico, a la vez como bohemio, como oscuro. Y, pues, es una escena donde los protagonistas estamos un poco dolidos por el despecho que hizo una mujer, entonces, estamos ahorrando las señas en alcohol. Bueno, en café. No quería probar alcohol, pero te probé los labios, no me pude... La verdad que bien emocionado por este lanzamiento de los ojos cerrados, esperando, esperando hacer un buen trabajo y haciéndolo de todo corazón, como siempre. Por acá, encantadísimos con esto y sabemos que a la gente le va a gustar mucho porque es un palazo de rola, es muy buena rola. Mi compa Tamarindo ahí ya ve que tiene una relación ahí con mi compa Sergio, mi compa Sergio Lizárraga, y ellos tuvieron como que el acercamiento y nosotros ya llegamos al estudio y la verdad que ese día, lo que dice en medio de la canción es meramente verdad, que la verdad que intentamos no pistear, mi compa no quería pistear, pero, pues, no se pudo, la verdad, por el tema y por la emoción del tema tan perro que estamos lanzando. La verdad es una rola para cantar a pulmón abierto, para estar en la borrachera con los amigos, sobre todo también cuando a uno le duele el corazón, no hay manera más bonita de desahogar sentimientos negativos que con la música, ¿no? Entonces, la verdad que con todo el sentimiento que le metimos y yo pienso que con todo eso no va a haber otra cosa más que cuando uno la escuche o se le antoje echarse algunos tragos de algo fuerte, ¿no? Estamos a la mitad del rodaje de la canción Ojos Cerrados, colaboración con el compa Caín León, banda EBS, y nada más que, pues, surgió un pequeño problemita, compa, cuéntale por favor. Un pequeño y grandísimo problemita, nos están dando ganas de pistear. Esta rola está cortavenas, es una canción rancherita, que estamos seguros que cuando la escuchen, van a tener más chingadas de pistear, porque está muy buena. Dime cómo me dijiste, una gana perra, traigo una gana perra de pistear, blanco. La ocasión amerita, la neta, no creo que es porque me gusta mucho. ¿Quieres saber? La amo. Pues, concluimos con las grabaciones de esta producción. 12 horas aproximadamente de grabaciones aventamos. El compa Caín León sigue todavía en las últimas tomas, echándole ganas al viejón con toda la actitud y con todo el profesionalismo. Le agradecemos mucho esta colaboración y esperando que a todos ustedes les guste mucho. Les vamos a recomendar este tema que se llama Ojos Cerrados. La verdad que es un tema, dijera mi compa Caín, muy fisteable. Y el video, como siempre, hacemos las cosas de corazón para todos ustedes, porque lo más nos gusta agradar a ustedes. Gracias a todos los fans de Banda MS por siempre estar con nosotros y por siempre estarnos apoyando. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Recuerden, Ojos Cerrados ya está disponible para ustedes. Gracias. Recuerden, Ojos Cerrados ya está disponible para ustedes. Gracias.